Con la voz de Galito Junior Ramirez, inicie Inicie así Inicie así Hola Galito Junior de Chala La gente de Campoy La familia Castillo Dijiste que me querías, que tú me amabas, llena mentira Tú nunca quisiste a nadie, solo quería verte muy linda Sentirás que estás sola cuando mires atrás El tiempo que ha perdido por vanidad Vanidad Sentirás que estás sola cuando mires atrás El tiempo que ha perdido por vanidad Vanidad Bueno Mañuco Gente en Chacaría Gente en mi barrio Dijiste que me querías, que tú me amabas, llena mentira Tú nunca quisiste a nadie, solo quería verte muy linda Sentirás que estás sola cuando mires atrás El tiempo que ha perdido por vanidad Vanidad Sentirás que estás sola cuando mires atrás El tiempo que ha perdido por vanidad 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 Sentirás que estás sola cuando mires atrás La familia Castillo Dijiste que me quería, que yo me amaba y era mentira Tú nunca quisiste a nadie, solo quería verte muy linda Sentirás que estás sola, cuando mires atrás El tiempo que ha perdido por vanidad Vanidad Sentirás que estás sola, cuando mires atrás El tiempo que ha perdido por vanidad Vanidad Tomatito de campón Venga tomatito Eso Centeno 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 Gracias.